... Urgente en la Nación Más. Rosario Sangra, hoy pasada por agua con la lluvia y sin embargo más amenazas. Gustavo. Una de ellas, tres colegios, blanco de amenazas. Uno de los establecimientos educativos es el San José. Mil alumnos van ahí. Tuvieron que ser evacuados. Un mítico colegio de la ciudad de Rosario, de Roca y Salta, el colegio San José. Exactamente. Y esto es al ladito de la Isla de los Inventos y al lado de Canal 3 de Rosario, lo que estamos viendo. Exacto. Y tuvieron que ser evacuados los alumnos de este establecimiento educativo u otras dos amenazas contra escuelas que están, por ejemplo, en Uncantivo al 2700 y en calle 1825 y Barra. Uno de los establecimientos educativos, Luis, es Carlos Fuentealba, donde hubo una amenaza. En otro de los hechos se comprobó que el cartucho calibre 9 milímetros había sido llevado por un alumno, no formaba parte de esa amenaza, había sido encontrado en una de las aulas, pero hubo, repito, amenaza de bomba en el Congreso de San José y hubo otras dos escuelas que resultaron con amenazas. Una de ellas quedó descartada, porque el cartucho calibre 9 milímetros fue llevado por un alumno, pero sí hubo notas con advertencias que se dejaron en estas escuelas que están en Uncantivo al 2700 y en calle 1825 y Barra. Lo que estamos viendo es la imagen de lo que fue la evacuación de mil alumnos que van al San José. Gracias a mis compañeros de Radio 2 de Rosario que nos están ayudando con toda esta información. que digo, se instala en lo mismo que decíamos los otros días, Gustavo. Esto es un ataque orgánico, sistemático y deliberado para horadar las cosas más básicas de una ciudad. Colectivos, playas de estacionamiento, estaciones de servicio, recolectores de residuos, escuelas. O sea, vos lo que estás tratando es de poner en situación de zozobra a toda la sociedad, no a los que habitualmente estaban cuando vos mostrabas hoy en los mapas, involucrados en el negocio narco. Esto es a todo el mundo. A ver, el objetivo lo consiguieron. Sí, claro. Con cuatro homicidios. Reiteramos, Marcos D'Aloia, chofer de línea acá de trolebuces, Bruno Bussanich, playero en una estación de servicio en Mendoza al 7600, Diego Alejandro Chelentano, taxista, asesinado el miércoles. Quiero decirte que metí la pata gloriosamente, gracias a mis amigos. Yo vi la granja de la infancia y pensé que estábamos hablando de lo del presidente Perón. Esto es plenísimo centro. Esto es a tres cuadras donde yo vivía. Y de cerca del Monumento de la Bandera también. Esto es Parque España prácticamente. O sea, hacia allá al fondo, como decimos los rosalinos, Parque España, no Parque de España. Nos cuesta un montón decirlo con la preposición. Digo, plenísimo centro. Es un lugar iniciado por una gran ministra de cultura, que era Chiqui González. Y lo que empezás a ver son los viejos edificios que... Esto era un gimnasio que fue desalojado. Esto es centro, centro, centro. O sea, esto es un lugar hermoso de paseo con las bandas. La evacuación de San José, donde la evacuación de los mil alumnos que van al San José. Luis, vos corregime. ¿Esto es cerca de Parque Urquiza? No tanto. Tenés que caminar de unos 25, 30 minutos. Parque Urquiza está hacia el fondo de la pantalla. Acá estás. Esto es la zona de Wilray. Ahí es la calle. Te vas hacia el fondo y vas a pasar primero por el Monumento a la Bandera y después recién al Parque Urquiza. ¿Sabés por qué? Te preguntaba lo de Parque Urquiza. Porque es un lugar de referencia. Ahí mataron a Martín, el fantasma Paz. Claro. Que era uno de los financiistas de la banda de los monos. A él le secuestran. Le pegaron 8 balazos en su MWZX. Y a él le secuestran una agenda y los teléfonos. A partir de la información que él tenía en la agenda del teléfono, lograron identificar a los policías que estaban comprados por la banda de los monos, por los canteros. Y el hallazgo de esos nombres en el teléfono de Martín, el fantasma Paz, asesinado, como lo decía Luis Novaresio, a 25 minutos caminando de este lugar, permitió condenar a los integrantes de la banda de los monos. La mitad eran policías de Santa Fe. Para terminar la ubicación, en el sentido que van los coches que ahí estamos viendo, te vas hacia el sector del macro, el Museo de Arte Contemporal, en los Hilos Davis, y seguís hacia zona norte. O sea, hacia atrás está la zona sur, para, en el sentido de los coches, está la zona norte. Otra vez la ciudad de Rosario. Yo decía ayer, con cierto enojo, no se ve nada. Hoy se ve un poco más la llegada de los efectivos. Hace falta mucho más para la ciudad de Rosario. Lo digo particularmente para el presidente Milley, que confió en su ministra de Seguridad, en su ministro de Defensa. Hace mucho, falta mucho más para controlar lo que pasa en la ciudad de Rosario. ¿Cómo estamos con el dólar, mi querido Pancho? 1.020. Estamos ahí, ¿eh? Bajó un, ¿qué? ¿10? Un poquito. Ayer cerró 1.035. Está. 15 pesos. ¿Y cómo está la calentura del Senado, mi querida Devana? ¿Cómo está eso? Ahí está. No.